de la Lotería del Cauca. De esta noche, patrocina Industria Licorera del Cauca y Efecto y agradecimientos también a la Alcaldía de Pasto y la Secretaría Departamental de Pasto. Y ahora preparados, Premio Mayor Lotería del Cauca gana el número 3974, la serie 054. Verifiquemos juntos el resultado ganador del Premio Mayor, el número 3974 y la serie 054, 3974, la serie 054. Delegada de la Secretaría Distrital de Gobierno, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, muy especialmente a Medellín, donde fue despachado nuestro Premio Mayor, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte.